Habían llegado a Arica, la tierra deseada. Esta niña, igual que su padre. Mi nombre es Adiel. ¿Sí? Kira, ¿dónde vas? Por ahí. Yo creo que... Tal vez se comunica con alguien. Eh... ¿Cómo saben mi nombre? Soy bruta. ¿Ya la oíste? Dijo que no. Tú no te metas. A ver, no le hable así a mi hijo. Anda por ella y protege a tu hermana. ¡Avan! ¡No! Todos están condenados. Lo sé, pero aún no. Hermano, ¿qué hay en el interior de esas cuevas? Si esas cuevas hablaran, varios secretos saldrían a la luz. La princesa está triste. Relájate. Escucha el agua. El sonido del viento. Mejor quédate acá. Así te sigo contando la historia. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Quién anda ahí? ¿Por qué me molesta? Vengo de la tierra deseada. Y tengo un gran secreto. ¿Dónde vas a morir? El dios sol se ha manifestado ante mí y ha elegido un voluntario. ¿Quién anda ahí? La tierra se ha manifestado. ¿Qué hay? ¿Quién anda ahí?